Kareli Ruiz es quizá la influencer de redes más viral, pues en los últimos meses se ha vuelto tendencia gracias a algunas de sus fotografías o en algunas polémicas como la que protagonizó con Fofu Márquez. La oriunda de Monterrey, Nuevo León, ha estado en varios programas y entrevistas en los que ha dado algunos detalles de su vida privada, como que ella comenzó vendiendo dulces en la calle, así como lo que la motivó a abrir su cuenta de OnlyFans. Según ha dicho ella misma, antes de convertirse en modelo de OnlyFans, la joven se encontraba estudiando la carrera de enfermería en una preparatoria técnica, donde era muy aplicada e incluso era parte del cuadro de honor. ¿Cuánto dinero recibió Kareli en su primer pago de OnlyFans? Es de las pocas celebridades que no temen decir cuánto dinero gana en plataformas digitales, por lo que en una entrevista confesó que tiene dos cuentas de OnlyFans en las que cobra 16 y 25 dólares respectivamente. Se sabe que la modelo actualmente cuenta con 481 publicaciones y miles de fans, por lo que percibe ganancias que rondan los 2 millones de pesos al mes. Kareli cuando comenzó no que imaginó que le fuera a ir tan bien como le está yendo, pues dijo que si bien ella ya subía fotografías un tanto atrevidas en su cuenta de Instagram, pensó que sería buena idea publicarlas en OnlyFans sin imaginar el éxito que tuvo. Fui una de las primeras que empezó, soy de las 5 mexicanas más pagadas en OnlyFans. Lo que me acercó fue que dije, pues si lo hago gratis en Instagram, pues ¿por qué no recibir dinero? No imaginé que iba a recibir tanto, dijo. La modelo externo que el pago que recibió el primer mes en la plataforma fue de 700 mil pesos. La influencer contó que esto le cambió la vida y que prefiere ahorrar e invertir su dinero en algún negocio o hacerse de una propiedad para asegurar su futuro. Todo lo que gano es para mis papás, es raro que yo vaya de compras porque sé que me lo gasto. Ahorita tengo otras prioridades que es tener un negocio, invertir y ya después habrá tiempo para darme mis lujos externo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.